Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días, noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, vamos a empezar aquí con una información súper importante relacionada con los Estados Unidos, con el señor Joe Biden, y vamos a hablar de la migración de los Estados Unidos. Pero antes que nada, vamos a ver, según el diario DW, que es un diario alemán, qué nos dice acerca de los 100 días de Joe Biden con respecto a la migración. No vamos a ver todo el tema de qué ha hecho Joe Biden o qué ha dejado de hacer durante estos 100 últimos días o sus 100 primeros días de mandato, sino qué ha hecho con relación a la migración. Dice lo siguiente, Biden ha tomado algunas medidas rápidas desde su escritorio, firmando al menos tres órdenes ejecutivas diferentes en marzo para abordar problemas relacionados con la inmigración. Es decir, que ha tomado tres decisiones diferentes, quizás no sabe qué hacer, lo han asesorado mal. Una era establecer un grupo de trabajo que identificara a las familias separadas en la frontera con México, una política que fue criticada como inhumano durante la administración de Donald Trump. Es decir, está replicando lo que a Donald Trump le criticaron. Ahora Biden dependerá del Congreso para realizar cambios importantes. Actualmente cuenta con una escasa mayoría en el Senado, lo que podría funcionar en su contra. Por ahora, parece poco probable que cumpla esas promesas. Ha tenido que lidiar con la afluencia de migrantes que llegan a la frontera, Estados Unidos y México, solo en marzo, más de 172 mil. Esto es lo que dice este diario con relación a el tema fronterizo y Joe Biden. Y luego, esto salió el día de hoy, 4 de mayo del 2021, en donde dice que Joe Biden eleva a 62 mil el número de refugiados admitidos por los Estados Unidos. Esto es una cifra histórica, puesto que el gobierno de Donald Trump solo estaba admitiendo 15 mil refugiados. Otra vez le envía un mensaje a las personas a que se vengan hacia la frontera sur de los Estados Unidos, frontera norte de México, y hagan la entrada a los Estados Unidos. Para mí, esto es un mensaje que le está dando Joe Biden a la gente para que siga migrando a esos países y llegando a los Estados Unidos de manera ilegal, porque aquí es como una política de brazos abiertos. ¿Qué es lo que dice este diario Infobae? Joe Biden eleva a 62 mil 500 el número de refugiados admitidos en Estados Unidos. En estos momentos hay más de 25 mil niños en frontera. Es una cifra. Esto borra una cifra históricamente baja establecida por el anterior gobierno de 15 mil, señaló el presidente norteamericano, quien sostuvo que esta cifra, establecida por la administración de Donald Trump, no representaba los valores de un país que acoge y apoya a los migrantes. Ahí está totalmente descrito. Acoge y apoya a los migrantes. Es decir, yo no sé qué es lo que quiere este señor. ¿Quiere? ¿Va a hacer lo mismo que hizo? Sí, va a hacer lo mismo que hizo el señor Nicolás Maduro y su antecesor Hugo Chávez. ¿Qué hicieron? Pues empezaron a admitir una mano de gente, sobre todo colombianos, en su país, para luego darles cédula de ciudadanía y esas mismas personas fueron las que votaron por ellos y los perpetuaron en el poder. ¿Será esto lo que quiere hacer este señor? Pues, todo indica a que es una política similar a la que suelen hacer todos los gobiernos socialistas cuando necesitan votos. Y claro, en agradecimiento a la gente. Ay, gracias señor Joe Biden por habernos dejado quedar aquí en su país. Ahora le vamos a dar el voto para las próximas elecciones. Bueno, pues, esperemos a ver qué pasa. Joe Biden anunció el aumento a 62.500 refugiados que acogería a Estados Unidos frente a los 15.000 que estaba durante la época de Donald Trump. Esto borró una cifra históricamente para establecida por el gobierno de 15.000 que no refleja los valores de Estados Unidos como nación que acoge y apoya a los refugiados. Indicó en la Casa Blanca en un comunicado. El presidente había prometido una cifra en torno a los 60.000 pero el 16 de abril se echó para atrás al anunciar que postergaría su plan y mantendría el mínimo fijado por Trump. Desató fuertes críticas de su propio bando demócrata. El gobierno señaló que esta subida apunta a los esfuerzos que ya están en marcha para expandir el sistema con el fin de admitir a los refugiados y encaminarse a un objetivo de 125.000 el próximo año fiscal. ¡Wow! O sea que no lo va a dejar en 62.000 sino que lo va a aumentar a 125.000. Mejor dicho, vámonos para Estados Unidos. Ahí están recibiendo a Reymundo y todo el mundo. Esto me parece... No sé qué piensan los norteamericanos. Me parece una política un poco irresponsable por parte del gobierno de los Estados Unidos al querer admitir a todo el mundo, a todo el mundo, a cambio de... No sabemos todavía. Según el decreto, esta cifra de refugiados envía un importante mensaje de que Estados Unidos sigue siendo un lugar seguro para algunas de las personas más vulnerables del mundo. Por su parte, esto pasó también el día de hoy. Bueno, ayer y hoy. Biden y su búsqueda desesperada por reducir el flujo de migrantes en la frontera. O sea, el presidente Joe Biden logró este lunes un acuerdo con tres países latinoamericanos. Esto se dijo que era totalmente incierto que él se haya reunido con estos países para militarizar sus fronteras y pues tratar de frenar la llegada de migrantes. Entonces, por un lado, está diciéndole a todo el mundo, sí, bienvenido sea. Y por el otro lado, está tratando de convencer a los gobiernos de tres países que son de donde más personas vienen para que tranquen las personas en sus fronteras. Vamos a ver qué dice. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, logró este lunes un acuerdo, mentira, con tres países latinoamericanos para reducir la llegada de migrantes a la frontera con su nación. La inmigración descontrolada, en especial la cantidad de niños llegando solos, se ha convertido en el principal reto de su joven administración. Y aquí hablamos de los tres países, el Triángulo del Norte, el Talón de Aquiles, de Joe Biden. Cifras sin precedentes de migrantes centroamericanos están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos mientras Biden busca soluciones para los republicanos. Es una oportunidad de retomar el control del Senado. Es decir, esto lo han hecho como un tema político y pues estamos hablando de países como Nicaragua, México y Honduras. Son países que están llevando gente hacia la frontera norte de Estados Unidos y con quien Joe Biden dijo que había hablado, pero en última no había hablado. Los Ángeles Times dice, Biden, terminemos nuestra agotadora guerra por la inmigración. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este miércoles a poner fin a la agotadora guerra partidista es una guerra entre partidos sobre la inmigración durante el primer discurso de su mandato ante las dos cámaras del Congreso. El mandatario además pidió al legislativo que apruebe su reforma migratoria que busca regularizar a los 11 millones de migrantes irregulares que viven en el país un proyecto que está estancado en el Senado ante la falta de apoyo de la oposición republicana. Es decir, que los demócratas quieren darle la ciudadanía o regularizar a más de 11 millones de personas que están en los Estados Unidos de manera ilegal 11 millones de votos que le podrían servir en las futuras elecciones y quieren regular eso, pero los republicanos dicen que no, que no es el momento. Obviamente no lo van a aceptar. Estados Unidos, Biden inicia reunificación de familias migrantes separadas en la frontera en la era Trump, siempre echando la culpa al presidente Donald Trump, pero fue una política que él dio. La administración del presidente Biden informó que desde el martes comienza a reunificar algunas de las familias de migrantes que fueron separadas en la frontera con México bajo la línea dura de tolerancia cero contra la migración de su antecesor Donald Trump. Inicialmente serán cuatro mujeres las beneficiadas con la nueva medida quienes podrán ingresar al país para reencontrarse con sus hijos. El gobierno además anunció una iniciativa para aumentar la cuota anual de refugiados en los Estados Unidos. Esto es básicamente lo que está pasando. Este señor Joe Biden, siempre en contra de las políticas de Donald Trump, pues ha hecho y deshecho con el tema migratorio. Ya dejo este análisis de ustedes, no voy a analizar más el tema, está muy mal que las personas envíen a sus hijos solos, pero como me decía algún suscriptor, me decía, uno no sabe las decisiones que tenga que tomar una familia en determinado momento. No todos vivimos la misma situación y hay situaciones difíciles. Es, pues, condenable que una madre tenga que enviar a su hijo solo a la frontera, pero no podemos ser quienes para juzgarlo. Ahora este señor quiere hacer las cosas bien, a dárselas de santo, de buena voluntad, al darle la ciudadanía a 11 millones de migrantes, 11 millones de votos. Él está pensándose en votos. Darle refugio a 65 mil refugiados, 62 mil 500 refugiados, y pues también son votos. Entonces, pues ya tomen ustedes su decisión y análisis respectivo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Búscame en redes sociales. Y chao. ¡Gracias! ¡Gracias!